Teatro Capolicán informa, Teatro Capolicán informa que figuras a nivel mundial se presentan en nuestro escenario del Teatro Capolicán. El martes 10 de mayo, Alan Parson. Inglés, nació el 20 de diciembre de 1948, gran músico, ingeniero en sonido, rock progresivo, pop y rock conceptual, uno de los iniciadores de la música electrónica. Y el viernes, un baladista, un melancólico, un nostálgico, un romántico, Jorge Gómez Romero, más conocido como Django. Teatro Capolicán informa, Teatro Capolicán informa, Teatro Capolicán informa, Teatro Capolicán informa,